O a su nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 3 ya del Señor de los Anillos, la batalla por la Terra Media 1 Vamos a continuar con nuestra gran campaña Y hoy nos toca a Mongel, si no me equivoco, o a Mongen, no sé muy bien cómo se pronuncia No me acuerdo si era con N o con L al final A ver Vale Y es... Los bravos hombres de Rohan han conseguido salvar a algunos de los pueblos, pero el peligro todavía no ha pasado ¡Ah, qué! ¡Hostia pute! ¿Que pensaba que tocaba ahora a Mongen? ¿En serio no toca eso? ¡Qué liada! ¡Qué liada! O sea, el episodio anterior lo dejé a donde estábamos Porque pensaba que esa era la misión siguiente que tocaba y no una de Rohan de entremedio Bueno No pasa nada Tenemos que prepararnos para la guerra Todo aquel que pueda, que se prepare para defender Rohan A ver Si no defendemos nuestro país, Saruman lo tomará por la fuerza ¡Hombres de la marca! ¿Pero en serio que esta misión no la ha hecho? Ahí mismo tengo dudas en mi cabeza Dudas muy grandes ¡Ayudadles! ¡Eh, han matado a uno! Madre mía, han muerto casi todos Bueno, en verdad solo han muerto dos, ¿sabes? Pero bueno ¡Eh, arco! ¡Tenemos de defender nuestro país! A ver ¡Para cazar orcos! Hay un pequeño problema Y es que están Tocadísimos Pero muy tocados A ver si hay por aquí Para hacer una granja o algo ¡Amigos míos, venid! Oye, soy yo o está muy fuerte Es que me da la sensación que está muy fuerte No, sé, la verdad Yo creo que está muy fuerte, pero bueno Por cierto Tengo que deciros, ¿vale? De que Me he descargado literalmente 170 mapas Del Señor los Anillos de la Tierra Media 1 O sea, para este juego Y la verdad es que nunca los había O sea, nunca había descargado mapas para este juego ¡Calla, coño! Ah, que hay más aquí ¡Hay que esconderse! ¡Hay que esconderse! ¡Madre mía! Pues eso Nunca había descargado mapas para este juego Solo para el 2 y para el resurgir del brujo Y en serio os lo digo Los mapas de este juego Están muy bien Muchísimo mejor Que los del 2 O los del resurgir del brujo, ¿eh? En serio os lo digo O sea Están tope de bien hechos Hay mapas que dices Hermano, pero Que locura es esta, ¿sabes? Está muy bien, ¿eh? Así que ya sabéis Si eso, pues Puedo subir defensas de la misma del Helm Muy chulas Vale, que esté todo programado Y yo tenga que defender Minas, Tirith Bueno, mapas de todo tipo Y pues eso Ahí lo dejo en el aire A ver Curar la vida No me gusta hacer esto Porque yo quería acabar esta misión rápido Pero se alarga Más de lo previsto Vale Yo creo que ya sí que podemos tirar Ay, me ha enterado algo en el ojo La granja está lista Lo es, lo es Matadnos a todos Vale Bien hecho Joder, me ha entrado algo en el ojo Y como me molesta A ver, ¿por dónde vamos? ¿Puedo ir por aquí? Sí Boom Bueno, mientras no me encuentro con lanceros Dentro de lo que cabe Pues bueno Bien A ver Caballeros Correcto Vale pues No sé si habrá más campamentos Aparte de este Aquí hay un soldado Así que bueno A ver si se acaba esto ya aquí Y podemos empezar la misión Guapa Aplastarlos Aplastarlos Y que acaben El campamento No sé Corazonada La cual posiblemente Creo que me equivoco Está la cosa Ahí Victoria Victoria Muy bien Muy bien Eh Acaba de salir caballería A saber si me la guardan O sea Justo acababa de salir caballería No sé si me la Me la quedaré Debería Bueno A salvo Vamos Gen Un gran ataque En parte A menos en las películas En los libros Yo que sé Pero en las películas No se explica Como saben Dónde están ¿Sabes? Los encuentran ahí Un poco de chiripa Si con mi vida o mi muerte Te puedo protegerte Frodo Lo haré Vale Bueno en verdad Lo está pensando Y eso de chiripa Es entre comillas O sea A ver Realmente Saruman Sabe que van por Moria Por lo cual Más o menos Sabrá el camino Que tomarán Vale Vamos a dejar Vamos a dejar A Zambia Pippin Pippin Digo A Zambia Frodo Con las espadas Para hacerlo más realista Porque aquí Pues a ver Deben de ir con espadas Está bien Señor Frodo Vamos 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 Bum Hay mucha ayuda No le hacen falta Pero bueno Tengo ganas de volverme A ver las películas Tío Hostia Un troll Rápido No os separeis Acabad con todos No creí que fuéramos a subir Rápido Corred Rápido Rechazadlos Rápido Rápido Vamos Aquí no podemos Echarle asiento ¡Paraos! Acabad Rápido 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 A ver Vamos Bastante sobrados No caeremos Aquí Nunca he ido por aquí Vamos Por aquí, deprisa No ¿Escucho a Wargoth? Pero no, no veo Leó las Splash corriendo Que tampoco es por aquí Joder ¿Por dónde coño es? Bueno, bueno, si tú lo dices ¿Por qué me da la sensación de que la misión se ha quedado pilladísima? ¿Por qué me da esa extraña sensación? ¿De qué la misión se ha bugueado? O sea Creo que sí, ¿eh? No sé No puede ir a ningún lado No sé Muy raro lo que ha pasado Muy raro No mostréis piedad alguna Porque ninguna habréis de recibir Aléjate asqueroso Estamos rodeados Hay que pararlos Ayudadme Están por todas partes Aragorn, cuidado Vamos Vamos, vamos Son demasiados Hay que proteger a Frodo Señor Frodo Está bien La tierra media depende de nosotros Vale Vale Joder, macho Que me di ahora para ver a esta gente Que van a sabrarlo Ya lo sé, hombre Vaya Ahora he perdido la cuenta ¿No eran dos flores? Bueno Pronto Es nuestra guerra Preparaos Hemos que luchar con valor Más lejante, señor Frodo Atrás Enviaba a sus huespias Ahora mismo ¿De dónde venían? Todo bajo control Muy bien A ver ¿Vos por el camino correcto? No entiendo nada Eh, sí, sí, sí Vamos Matarlos ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Bum! ¡Es unidra, huerzas! Vale, ahora, ahora Recupera su antigua gloria Puede que sea el momento de usar los 10 ¡Ahí están comandos! ¡Corred, hobbits! ¡Corred! Será mejor que hagamos algo ¡Por aquí! Me ha sobrado también este hombre ¡Uepa! ¡Vamos, vamos, vamos! No paran de salir, macho Y aquí está Boromir esperándonos ¡Así que sí, que voy, que voy! ¡Un momento! ¡Vamos, vamos! ¡A pared, a pared! ¡Ese es nuestro camino! ¡Vamos a darnos prisa! ¡No tengáis piedad! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Corred, a seis! ¡No superan el número! ¡No me toques por un hechicero! ¡No te lo hacemos encima! ¡No te lo hacemos encima! ¡Para que el rey en este mundo! ¡Se puede lucharlo! ¡Se puede lucharlo! ¡Gustad los vecinos! ¡Ehm! ¡No hay miserable criadoras! ¡Está el puto arquero por aquí! ¡El enemigo ha crecido! ¡Por aquí! ¡No podemos fallar! ¡Se ha vuelto a todos! ¡Poromir necesita ayuda con esos orcos! ¡Está todo bajo control! Bueno, en uno para uno, leo con las cifras y no sé quién gana, ¿eh? ¡Mir le crete que haya terminado! ¡Lo ha matado a Frodo! ¡Es un gran desafío! ¡La torre es la que ha renacerado! ¡Vamos, adelante! ¡Poteged a los pequeños! ¡Conosco esas piedras! ¡Rápido! ¡Deprisa, ¡Corre! ¡Deprisa, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, poromir, coño! ¡Movámonos! ¡El hechizo de polla! ¡Que dura ocho años! ¡Muy bien! ¡Ay, mía, macho! ¿Cuántos son? ¿Alguien muere? ¡Qué tío! ¡Hay tirados a los bañeseros! ¡Tres cinco! ¡Tres seis! ¡Y el equipo se asienta! ¡Puedo ver! ¡Atrás, criatura! ¡Mierda! 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 ¡Puedo ver el equipo Selefroft! ¡Hasta, como huye! ¡BOOM! ¡Dale, Gimbly, coño! Está volando, que diferente Espaditas Corre a hacer el bote, coño Muy bien, lo que ha costado, macho, madre mía Vivan los bugs Vivan Vale, victoria Ay, no he mirado las kills Me hacía curiosidad Veinte puntos y una energía Mientras la compañía va en busca de los hobbits El fuego de la batalla sigue consumiendo Rohan Hmm, ¿cuánto lleva el vídeo? Diecinueve minutos Vale, vamos a hacer una misión más Eh, Oestmet Oestmet es la que mejor me ofrece De cositas, de bonificación Así que adelante Oestmet, la región más extensa de Rohan Contiene las ciudades y fortalezas más grandes De la marca de los jinetes Si caen estas ciudades Sus habitantes se convertirán en refugiados Obviamente Esa ciudad, como cualquier otra Pero bueno, vale ¡Destruye todas las fuerzas! ¡Uuuh! Me dan un castillo A ver, me da la sensación de que esta misión Va a ser más complicada que las demás Por la bonificación que dan Y porque tengo un castillo nada más empezar, ¿sabes? Por lo cual voy a suponer que esto va a ser Difícil A ver, tengo bastantes hechizos para coger Es que lo de Gandalf tampoco es que me convenza mucho A ver, para adelante Está lloviendo, güey Vale Bueno Ay, chicos Lanceros y mejorados encima Bastante feo Sí, mejor A ver El plan es el siguiente Matar a esos lanceros Con esta gente No sé si será suficiente Pero sí que sé Que se intentará Es la hora Preparaos para el combate Vamos adelante La granja está lista Deprisa Por aquí Deprisa Bajad los lonzos Los atacas Preparad las almas Arriba los ánimos Creo que me lo matan Son malísimos Te lo juro Pero malísimos Tío, espacillas Contra lanceros Un poco de respeto A esta nuestra sociedad A ver ¿Cómo ha quedado esto? No sé si habrá muerto alguien De caballería O sea, un regimiento entero ¿Sabes? Alguien ha muerto seguro Pero espero que el regimiento entero No No Bueno El problema son ellos Rapido, rapido, rapido No llegamos ni de coña. Madre mía como me reviento. ¿Podéis matarlo, por favor? Ha costado, eh. ¡Ha costado o ha costado! A ver... Tirad para aquí. No tengo un espacio para construir. ¡Corred! ¿Dónde vais? ¡Claro! Pero no hayáis, coño. A ver, vamos a construir el arsenal. Para poder mejorar a mi caballería. Es que no le quitan casi nada, eh. O sea, es que en comparación... No hacemos nada. Pero es que absolutamente nada. ¿Esto qué es? ¡Uh! Armadura. Mientras éste se queden aquí... Bueno... Tengo miedo, eh. Por la marca de los clientes. Los atacan... ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Una cosa es una cosa... Y otra cosa es lo que acaba de pasar, ¿sabes? O sea, a ver... A ver... O sea... Es que no, ¿sabes? ¿Puedes pegar con vuestras lanzas y espadas? ¿Puedes pegar con vuestras lanzas y espadas? Pegamos, que... Que no, tío. Vale, se me acaba de ocurrir una idea de 200 TQ. Vale, vale. Se me acaba de ocurrir una idea que si la hubiera tenido al principio hubiera sido la polla. ¿Qué es esto? Vamos a poner torre de arqueros... Y que vengan. Que vengan los lanceros, cierren las puertas y ya está. Bueno. El enemigo está cerca. ¡Vamos a cazar orcos! ¡Han acercado! Voy a perder esto, pero bueno. ¡Se complica la misión! ¡Hombre de roja! ¡Hombre de roja! ¡Nuestro enclave está atacado! Bueno, yo que quiero que haga, eh, señor narrador. ¡Listos para comalgar! ¡Hombre de roja! ¡Preparaos para el combate! ¡Hombre de roja! A ver... ¡Allá va! ¡Dobemos defender nuestro país! ¡Es la hora! ¡Claro! ¡Allí, hay más! ¡Hay más! ¡Los atacados! ¡Expulsadlos de estas tierras! ¡La batalla nos espera! ¡Otacad! ¡La granja está lista! ¡Hombres de la marca! ¡Preparados! ¡Otacad! ¡Listos para comalgar! ¡Pasadles por encima! ¡Terminado el combate! ¡Terminado el combate está sobre nosotros! ¡La batalla nos espera! ¡Bajad las lanzas! ¡Preparados para el combate! ¡Corred! ¡Que vengan a mi gran torre de arqueros! ¡Vamos a cazar orcos! ¡Vení! ¡Bajad guacho! ¡La granja está lista! ¡Preparad las armas! ¡Al castillo! ¡Cabalgad! ¡Pum! ¡Nuestro enclave es atacado! ¡Bajad las lanzas! ¡Hostia! ¡Que lento se cierra la puerta! Bueno... ¡Suficiente! ¡Que pensabas atacando a mis granjitas eh! ¡Niño ratas! ¡Niño ratas! ¡Niño ratas! ¡Niño ratas! ¡Niño ratas! ¡Niño ratas! Bueno, en verdad esto no. Es que no sé exactamente lo que es. Si a lo mejor solo funciona para esta misión. Vamos a ir lentos en esta misión, pero haciendo bien las cosas. ¡Preparaos para el combate! ¡Seguidme! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venir! ¡Exterminadlos a todos! ¡Han atacado! ¡Exterminadlos a todos! ¡Adelante! ¡Allí hay más! ¡Dú... ¡No sí! ¡Para vosotros! ¡Ya 6 vez! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Criaturas! ¡Adelante! ¡Rogirrin! ¡Carga! ¡Preparados! ¡Preparad las armas! ¡Preparad las armas! ¡Dubemos defender nuestro país! ¡Nos atacan! ¡Tenemos una nueva tentación! Podría acabar la partida, ya si quisiera, pero no. La cosa es que no quiero. ¡Bum! ¡Eh! ¡La formación esa! ¡Para la carga! ¡Prepadad las armas! ¡Por el Señor y la Tierra! ¿Puedo hacer ya esto? ¿O no? Bueno. Podemos empezar a acabar con ello ya. Ok. ¿Cuánto vale? ¡350! Pues venga, acabad con el enemigo. A ver, hemos perdido toda la caballería al principio. Y hemos estado mucho rato aquí en esta misión. Pero bueno, nos hemos llevado las armaduras y las espadas mejoradas. Así que ni tan mal. A ver si me da tiempo de sacar otro más. Y si no, pues nada. Bueno. Con un rato más tampoco pasa nada. ¡Vamos! 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 Venga, acabad. ¡Vamos! 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 He hablado a tope de poco, pero es que no sé. Estaba concentrado con esto. Bastante concentrado. Más concentrado de armado, la verdad. ¡Vamos! Los valientes guerreros han exterminado a las fuerzas del mal. Muy bien. Muy bien. Valientes guerreros. ¡Victoria! Muy bien, muy bien, muy bien. Este ha sobrevivido. De momento el único batallón que sigue con nosotros desde la primera misión. Solo llevo dos misiones, ¿sabes? Con ellos, pero bueno. Como dato curioso. A salvo. Una misión con Rohan. El poder de Isengar no ha menguado. Sus ejércitos siguen asolando, Rohan. Mira. Nos vamos a cruzar prácticamente, ¿sabes? Si fuera para aquí me cruzaría con ellos. Bueno. Pues... No tiene que quedar mucho ya para enfrentarnos en el abismo de Helm. La verdad. O sea... Mira Edolas, qué bonito. No debe de quedar mucho. Nuestros valientes guerreros llevan por la ciénaga. Mientras que... Que aquí está Far... No está Aragorn Legolas aquí atrás, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora... Jajaja. Bueno. Sobran un poquito Gandalf y Volomir. La verdad. Pero bueno. Se les perdona. Así que, bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Se ha alargado más de la cuenta. He hablado menos de la cuenta. Bueno. Ya sabéis. Seguid apoyándolo. Y... Pronto traeré mapas personalizados que están muy chulos. Así que es ahí. Dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.